Sufrimiento, la prueba, no impidió que la oración menguara en ella, sino que la hacía crecer en oración. Cuando un hombre o una mujer reconoce su identidad propia en Dios, se da cuenta que los problemas no son problemas. Cuando sabe decir al problema cuán grande es el Dios al cual le está sirviendo, se trata y está sufriendo, pero que en medio de tu dolor, en medio de tu prueba, todavía ha mantenido tu fe. Quiero que usted abra su Biblia conmigo, sí, por favor, Ricardo, en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. La tarea es en lo más breve, sé que el tiempo ha avanzado. Primera de Samuel, capítulo 1, verso número 4. En adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y enristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido a tu corazón? ¿No tú soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Siló. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró aburantemente. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová en todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Tú me asiento unos minutos, por favor. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo quiero que tú, con mucho respeto, le des la mano a alguien y le diga que tu aflicción, que tu dolor, no impida tu oración. Que tu aflicción, que tu dolor, no impida tu oración. Esto es una historia muy impresionante cuando nosotros vemos cómo estaba el pueblo de Israel. La Biblia habla de que había un sacerdote llamado Elí. Y dice que sus hijos, Ophnis y Fines, hacían lo malo en la puerta del tabernáculo, en la parte de afuera. Y trataban en cierta forma de burlarse prácticamente de Dios. Pero dentro de todo esto había un hombre llamado Elcana. Era legal en ese tiempo, según la cultura de ellos, tener varias mujeres. Y Elcana tenía una mujer llamada Penina. Penina tenía hijos. Pero Ana, en ese momento, era prácticamente estéril. No daba a los hijos. Y la Biblia establece que Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos y la irritaba. Era tanta la presión que Penina... Niña, perdón, sobre la vida de Ana, discúlpeme. Cada vez que ella estaba presente, que se burlaba de tal forma que le hacía sentirse mal, que le hacía sentirse triste. Aún estando prácticamente compartiendo un mismo territorio, ella se burlaba de la condición en la que se encontraba Ana. Pero una de las cosas que a mí me marca y me llama la atención es que llega un momento dado en la vida de Ana, donde Ana comienza a entrar en un tiempo de intimidad, en un tiempo de oración. Y era tan fuerte su clamor, era tan fuerte la oración, que Ana, afligida con medio de su dolor, en medio de su tristeza, sus lágrimas corrían por sus mejillas. A tal dimensión que en un momento dado se presenta delante de Elí. Pero antes de presentarse delante de Elí, el sacerdote, la Biblia dice que el cana va delante de ella, al verla llorar, al verla sufrir, dado que ya le entregaba ciertas pertenencias a Penina y a sus hijos e hijas, y le dice a Ana, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Escúchame, el anhelo de esta mujer no era competir con su prójima Penina. El anhelo de esta mujer era tener hijos, pero él no podía percibir y no podía discernir que la necesidad de ser madre en ella superaba el anhelo de aceptarlo, de tenerlo a él como marido. Pero llega el momento dado donde Penina comienza a irritar tan fuerte, a meter presión sobre la vida de Ana, y Ana se siente acorralada. Lo que me llama la atención en la vida de Ana no es la situación como ella lloraba, sino la actitud que ella tomó cuando se vio acorralada. Cuando ella vio el problema, ella no se fue a llorarle a su marido el cano, ella se fue delante de la presencia de Dios. El dolor que ella tenía, el sufrimiento, la prueba, no impidió que la oración menguara en ella, sino que la hacía crecer en oración. Cuando un hombre o una mujer reconoce su identidad propia en Dios, se da cuenta que los problemas no son problemas. Cuando sabe decir al problema cuán grande es el Dios al cual le está sirviendo. Hoy yo vengo a hablarle a alguien que está pasando por momentos difíciles, o a alguien que está dentro de la iglesia, y voy a predicar en dos facetas y en dos vertientes este mensaje. Penina representa a personas dentro de la iglesia, que porque han logrado tener cosas más que tú primero, porque han tenido un ministerio más cercano que el tuyo, porque quizás tienen un poquito más de conocimiento bíblico que tú, o porque han servido en grandes escenarios, llega el momento que te quieren menospreciar, te quieren hacer sentir que tú no sirves para nada, te quieren hacer sentir que tú no tienes ministerio, y te dicen lleva 10 años, lleva 20 años, lleva 30 años, sentado en una silla, no te desarrollas y no creces. Eso representa la penina del siglo XXI, pero lo que penina no se imagina, y lo que penina no sabe, es que para ti lo más grande no es el ministerio, es que para ti lo más importante es no perder la presencia de Dios. Cuando tú reconoces al Dios que tú le sirves, tú te das cuenta que tú puedes vivir sin el pastorado, te das cuenta que puedes vivir sin predicar, pero que sin su presencia, tú no puedes vivir porque tú sabes decir, ¿de qué vale predicar y que se pierda mi alma? Y yo sé que es necesario llevar el evangelio a las naciones, pero lo que más me interesa a mí, es estar a los pies del maestro, y todo aquel que está pendiente a la presencia de Dios, tiene que prepararse, porque tarde o temprano su consuelo llegará. Penina, la que se burla de tu situación actual, Penina, la que se ríe porque tú estás viviendo en una situación social que no te la imaginabas, Penina, la que te mira y te está hacia un lado y te mira desde afuera y desde lejos, Penina, aquella que no está preocupada porque tú crezcas, Penina, aquella que se burla de tu dolor, Penina, aquella que siempre te señala y te acusa con un dedo, Penina, aquella que te dice tú no sirves para nada, Penina, aquella que te está mirando con menosprecio, pero no te preocupes, que si el niño tiene visión en el altar, por lo menos Dios va a estar acusando del dolor que hay en ti. Y déjame decirte algo, Iglesia, mientras Penina se estaba burlando de Ana, Ana no se levantó a pelear con Penina, déjame decirte algo, Iglesia, Penina no se merece tus lágrimas, Penina no se merece tu dolor, me voy más allá, Penina no se merece tu atención, y más importante que el cana, y más importante que Penina, es el Dios de los ejércitos que sabe, que tú estás llorando y estás sufriendo, pero que en medio de tu dolor, en medio de tu prueba, todavía ha mantenido tu fe. Penina, ríete y gózate, pero mi día llegará, Penina, ríete y gózate, por el tiempo de escasez terrenal, que estoy viviendo en mis finanzas, porque el momento de mi prosperidad llegará, Penina, ríete y gózate, porque no he podido lograr los planes que tengo con mi empresa, pero el momento de mi empresa llegará, Penina, ríete y gózate, porque estoy pasando un proceso en mi matrimonio, pero Dios lo va a restaurar, Penina, ríete y gózate, porque mis hijos están en la calle, pero tarde o temprano serán prediquedores, hombres de bien, Penina, en esta noche vengo a decirte, que del polvo Dios va, me levantará, alguien dígame, ¿no? Penina, no quiere que tú crezcas, Penina te quiere ver depresiva, Penina te quiere ver triste, Penina te quiere ver acongajado, Penina no quiere que tú salgas adelante, porque Penina te mira con una competencia, la preocupación de Penina, no es que tú, te mantengas fuera del evangelio, perdón, que tú te mantengas en el evangelio sirviéndole a Dios, la preocupación de Penina está, en que tú te encuentres cara a cara con Dios, por eso Penina, se burlaba de Ana, y le decía, yo tengo hijos, y tú no, tú no has visto que Penina te habla, al subconsciente tuyo, y te dice, cuántos años lleva pasando por esa situación, cuánto tiempo está pasando por esa crisis, y el problema no se resuelve, ay padre, te adoro Cristo, y Penina diciéndote, hacia dónde vas a llegar, tú no ves que nada de lo que te propones, lo logra, tú no ves que nada de los planes que tienes se realiza, eso te dice Penina, y lo más fuerte es, que siempre hay un cana en el camino, un el cana, que te dice, pero siéntete conforme con lo que tú tienes, el cana representa el conformismo, el cana representa esta realidad actual, no la futura, Dios mío, el cana representa lo que tú vivas hoy, que te dice, tú estás bien como tú estás, aunque tú estés en el piso, el cana representa aquello, hoy me siento que estoy predicando un mensaje poderoso, el cana, el cana te habla y te dice, no es necesario que tú te levantes de donde tú estás, el cana se levanta y te dice, confórmate con ver a tus hijos en la condición que ellos están viviendo, el cana se levanta y te dice, ese no va a cambiar, esa no va a cambiar, siempre seré el mismo, será igual, pero déjame decirte algo, tú tienes que decirle a ese cana que te habla por las noches, que te habla por la madrugada, que te habla durante el día, que te habla en el trabajo, que te habla en tu empresa, que te habla en el carro, tienes que decirle, sabes algo, yo no te quiero a ti, yo anhelo dar a luz lo que Dios me prometió un día, y hoy hacer pacto de voto con Dios, dice que ella se fue llorando, y se fue a orar delante de Dios, padre, y su aflicción en ningún momento, le impidió, que ella se diera cuenta de su realidad, la aflicción podía hacerlo, pero no lo logró, Jesús, tus problemas pueden lograr que te detengas, y que te estanque, es una decisión tuya, tú decides, si te estanques en una misma situación, o avances y sigues adelante, las amas del siglo XXI, son amas que no se dejan de tener, por las situaciones y por las crisis que tienen que enfrentar, yo digo un día que yo felicito, a aquellos que han tropezado, pero que todavía se mantienen en el camino, es muy fácil levantarse, hacer leña del supuesto árbol caído, lo más difícil, es mantener esas raíces de ese árbol con vida, es muy fácil señalar, al árbol que aunque está de pie, las hojas se le han caído, no está dando fruto en el momento, pero lo que nadie sabe de ti, árbol querido de Dios, es que en el silencio debajo de la tierra, donde nadie puede ver tus raíces, allí tú le lloras a Dios y le dices, si te acordaras de mí, e hicieras pacto conmigo Dios, yo te prometo que algún día me voy a levantar, y que me haré el fruto que tú estás esperando que yo dé, hoy yo vengo a decirle a alguien que está pasando por momentos difíciles, y que lleva años y años llorando, y pidiéndole a Dios que le dé ese hijo, en su matriz espiritual, para que me entienda, o es lo terrenal y que tiene metas, que Dios no se ha olvidado, de lo que le ha dicho que él va a hacer contigo, y que por encima de Penina, por encima del Cana, por encima de Lee, nada ni nadie va a poder detener, lo que Dios tiene para con tu casa, para con tu vida, para con tu familia, si Dios te dijo, que este es tu año, aunque estén en el mes 8, un cambio va a llegar, y en el 9 de septiembre, vas a dar a luz, la promesa que Dios te dio, Padre yo siento una unción fuerte, en esta tarde, en este lugar, le estoy predicando a una Ana, que dice, he pasado por momentos difíciles, el enemigo me quiso retener en mi casa, el enemigo me dijo que no me iba a levantar, el enemigo me dijo que mis hijos, no iban a ser transformados, el enemigo me dijo que ya no servía para nada, pero yo hice pacto de voto con Dios, he llorado, he sufrido, he pasado por momentos difíciles, pero el momento de mi gozo, de mi alegría llegará, y el día que eso llegue, algo grande va a pasar, todo hombre, y toda mujer, permiso, todo hombre, que ha sido marcado y señalado por Dios, y que Dios tiene propósitos grandes con ellos, pasa por momentos difíciles, si estás pasando por una crisis, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, y no lo entiendes, date cuenta que Dios quiere llamar tu atención, déme decirle algo, hay situaciones Luis, que llegan a nuestras vidas, que Dios las permite para llamar nuestra atención, porque si, Benina, quizá no se burla de Ana, Ana quizá se hubiese conformado a estéril, terrenalmente hablado, pero sabes algo, Ana no miró una esterilidad espiritual, Ana sabía que había una palabra para ella, ella lo que hizo fue que actuó, y basado al modelo de lo que ella actuó, ella recibió, cuando tú sabes, que Dios tiene un plan contigo, aunque lleguen los momentos bajos, aunque lleguen los momentos medios, y lleguen los momentos altos, como llaman los hombres, tú reconoces, que nada de lo que tiene, y nada de lo que has logrado, es basado a tu esfuerzo terrenal, sino por la gracia de Dios, por eso Ana, entendió, pudo percibir, y darse cuenta, que Benina, era una bendición en su vida, no una maldición, Benina es necesaria en tu vida, como, Benina es necesaria en tu vida, mira alguien, Benina es necesaria en tu vida, díselo, Benina es la espina, que no te deja dormir tranquila, Benina es el canal, que te lleva a orar, y a buscar, a Dios, por eso, tú no puedes, pedirle a Dios, que te mate a Benina, o que te la quite del lado, no, dale gracias a Dios, por la crisis, y por las Beninas, que se te presentan, cada día, cada noche, cada mañana, porque lo único, que está haciendo Benina, es empujándote, a tu destino profético, lo único, que está haciendo Benina, es empujándote, a tu realidad espiritual, alguien, dígame conmigo, así que dale gloria a Dios, por la Benina, que te impulsa, a acercarte, cada día más, al Dios soberano, que tú has decidido servirle, no le llores a Benina, cada vez que Benina, se presenta ante ti, sonríele, aunque te falten los dientes, sonríele a Benina, y llórale a Jehová, se lo voy a repetir a alguien, sonríele a esa prueba, sonríele a ese problema, sonríele a esa crisis, hello, que mientras más fuertes, sean los problemas, y las adversidades, que tú tengas que enfrentar, en la vida, más grande, sea tu carcajada, hello, porque, porque todavía, el enemigo de tu vida, de tu alma, se pregunta, cómo es posible, que perdió un hijo, cómo es posible, que perdió su marido, cómo es posible, que le botaron del trabajo, cómo es posible, que quedó la empresa, cómo es posible, que perdió el carro, pero todavía, sabe mantener su mamá al cielo, y deseándole a Dios, Dios va a Dios, y Dios va a quitar, sea el nombre de Dios bendito, cómo es posible, que esté enfermo, y sigue adorando, cómo es posible, que tiene problemas, con el abogado, y sigue, ay, va a llamar, levantando la mamá al cielo, estoy hablando, a los valientes de Dios, estoy hablando, a gente que dice, la crisis que yo enfrento hoy, es más grande, que mi realidad espiritual, cuando sabes, quien eres en Dios, Dios mío, reconoces, que cada situación, en tu vida, cada adversidad, que enfrentas, te está empujando más, a ver tu realidad espiritual, y tu vientre espiritual, no es estético, que las cosas, en el momento, no estén saliendo, como tú esperabas, no significa, ama la iglesia, que Dios no esté contigo, Dios podía resolverle, el problema a Ana, sí o no, inmediatamente, ahora, que quería Dios, sacar de Ana, y quitar de Penina, ay padre, hoy le dicen predicar, que quería Dios, sacar de Ana, y quitar de Penina, Dios quería, sacar de Ana, la guerrera, en persistencia, en oración, la que es capaz, de pasar la prueba, aunque la prueba, le diga lo contrario, y Dios quería, quitar de Ana, la vanagloria, Dios quería, dejarle saber a Ana, que el hecho, de que ella, haya avanzado, un poquito más, supuestamente, que Ana, no significa, que ella era mejor, que Ana, Dios quería, dejarle saber al Cana, que Ana, no dependía de él, sino de él, de Dios, Dios quería, dejarle saber a Eli, que aunque Eli, entendió, interpretó, las lágrimas, y el sufrimiento, de Ana, como una mujer, ebria, como una mujer borracha, lo que Dios, le estaba diciéndole, y si tú perdiste la visión, todavía Ana, está de pie, pastor, de que me hables, voy a hablar como pastor, y es una realidad, hay pastores, que no quieren visión, hay pastores, que cuando ven a Ana, llorar y sufriendo, entienden, que hasta ahí, le llegó el ministerio, y enfocan sus ojos, en las peninas, esas peninas, que aparentan, tener todo lo que ellos esperan, pero han puesto a un lado, a esa Ana, que lleva años, en una silla, esperando su momento, wow, wow, que lleva tiempo, esperando su día, que está llorando, y está sufriendo, y el día, que va delante de Lí, para decirle, estoy destrozada, estoy llorando, le dice, mira, que va delante de Lí. Gracias. 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 Y te des cuenta de que tú quieres ser el arquitecto de tu propio destino cuando yo ya le di formación y carácter a lo que voy a hacer contigo. Gracias. Cuando ya yo con una palabra creé toda tu historia, toda tu realidad, pero tú quieres quedarte ahí. Mas yo por todas las formas, de todas las maneras, he querido sacarte de ese entorno para llevarte a que tengas una experiencia personal conmigo y que todo cambie por a favor tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas dedicándole tu tiempo? ¿Alcana? ¿Apinina? ¿O vas a ir a llorar a él? ¿O te vas a ir delante de Dios directamente para decirle, hey, ellos ninguno pudieron resolver mi problema? ¿Qué vas a ir delante de Dios? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Dios, reconozco que sí, en un momento dado me enfoqué y puse mi mirada a lo que yo estaba viviendo en este momento. Y me olvidé de la palabra que tú me diste, que tiene un cumplimiento en mi destino, en tu tiempo y en tu momento, Dios. Dios llama tu atención. No, porque Dios quiere que tú aprendas totalmente a decirle a él, a vivir para él, a estar confiado en él y que las cosas van a cambiar. No permitas que aunque Pelina sea necesaria en tu vida, ella se gane tu atención. No es que la vas a ignorar, no, no la vas a ignorar, sino que la vas a conocer tanto, sabrás tanto quién es ella, o sea, esa Pelina, esa prueba que te atormenta en tu vida, que te darás cuenta que no es merecedora de que tú le dediques tiempo. De que el valioso tiempo tuyo que Dios te entregó a ti, tú se lo dediques a ese problema, a ese insomnio, a esa enfermedad, a ese dolor, a esa crisis, a esa depresión. Sino que lo que tú tienes que enfocarte es en dedicarle tu tiempo a Dios y a las cosas que sí valen la pena por ti mismo en tu crecimiento espiritual, emocional y físico. Denle un aplauso a Dios, déselo fuerte que Él se lo merece. Con esto termino. ¿A quién o en qué estás invirtiendo tu valioso tiempo? ¿A quién tú le dedicas cada minuto, cada segundo de tu vida? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero si nos encarcelamos en nuestros sentimientos y emociones, nos debiamos de nuestra realidad espiritual. Porque queremos buscar soluciones y la buscamos donde no la hay, donde no la vamos a encontrar. Y a veces tomamos decisiones tan de repente, por impulso, que nos desvían totalmente, si no fuese por la voluntad de Dios, de lo que Dios en realidad nos ha entregado que no merecemos con nosotros de Dios. Por el simple hecho de que en el momento del dolor, en el momento del problema, en el momento de la circunstancia difícil, comenzamos a enfocarnos en eso, que no nos deja avanzar. Todo aquello que te quite la paz espiritual. Lo que voy a decir va a sonar fuerte, pero espero que lo sepan interpretar. Y si algún matrimonio aquí tiene problema, luego no me llame a la oficina. Pastor, esa palabra fue para mí, yo voy a dejar este cabezón. O voy a dejar a esta porque no lo aguanto. Pero te voy a decir algo. Todo aquello que te quite la paz, espiritualmente, emocionalmente, que no te permite avanzar y llegar a ser lo que tú quieres ser en Dios, comienza a amarlo de lejos. Llóralo de lejos. Apáltate. ¿Sabe a lo que me refiero? No hablo del matrimonio porque todo el mundo tiene problemas en su matrimonio. Y si aquí hay algún San Gregorio que no tiene ninguno, que me avise que yo le voy a buscar a San Lázaro. Gracias. 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 Vale es tanto. Que lo que tú ves como una amargura. Que lo que tú interpretas que. Es aquello que te va a matar. Es lo que Dios está tomando en sus manos cada día. Y comienza a decir. Este es el testimonio que es lo que ella dará el día de mañana. Esto es lo que Dios. Va a utilizar en tu vida. Para sacarte. De esa situación en la cual tú te encuentras. Y con lo cual tienes que enfrentar. A diario. Y esos momentos nos llegan a todos. Pero nosotros somos lo que decidimos. Cómo vamos a actuar. Delante de esos momentos. O con esas situaciones. No hay una palabra profética más grande. Que aquella que ya Dios entregó. Desde antes de la fundación del mundo. Su palabra. Cada vez que te encuentres en un momento difícil. Toma su palabra. Y toma una acción positiva con ella misma. Declarate aquella palabra que está escrita por Dios. A ti mismo. Mírate al espejo. Y comienza a decirte. Si aún a las aves del cielo. Dios lo sustenta. Cuanto más a mí que soy su hijo. Que soy su hijo. Comienza a decirte lo a ti mismo. Comienza a decir. Atravesando el valle de lágrimas. Voy a reconocer que Dios está conmigo. Dice. En algún momento dado de tu vida. Ha sido un hombre o una mujer de intimidad. En oración. En adoración. Y ha visto que el impío ha prosperado más que tú. Y ese momento de dolor. Ha llegado a tu vida para señalarte. Y decirte. Cómo es posible. Que aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. Esté en una mejor condición social que la tuya. Entonces lo que tienes que hacer. Es decirle. Como le dijo a Zaf. Aquel momento difícil. Traeré a memoria la maravilla de mis padres. Y me acordaré de los largos días que viví en su presencia. Alguien dígame conmigo. O sea. Le estoy hablando a alguien que tiene que reconocer. Que para cada inquietud. Para cada problema. Dios le tiene una respuesta. En su palabra. En su palabra. Pastor. No puedo más. La depresión me está matando. Porque se me murió un hijo. Porque se me murió mi mujer. Porque se murió mi esposo. Hello. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Hello. Pastor. Me siento solo. Estoy pasando por un momento difícil. Yo voy a mi pastor. Y nada me faltará. Pastor. Me declararon una enfermedad. Por sus llegas. Yo fui curado. Pastor. El abogado. Me está dando malas noticias. Tenemos un juez. Y tenemos un abogado por excelencia. El Espíritu Santo. Y el delante del Padre. Pelea por los otros. Date cuenta. Que para cada situación. Dios tiene una respuesta. Pastor. El doctor me dijo. Que estoy estéril. Que no debe a luz. Nunca. Dios hizo pacto con Israel. Y le dijo. Desde hoy. No habrá más esterilidad. En mi pueblo. Pastor. Estoy pasando por un momento. Una crisis financiera. Tengo una deuda. Tengo una deuda. Grandísima. No sé cómo pagarla. Migo es el oro y la plata. Dijo él. A cada situación. Dios le tiene una respuesta. A cada problema. Dios le tiene su solución. Va a pasar. Va a pasar por momentos difíciles. Va a pasar por momentos. Va a pasar por momentos. ¿Qué pasa? Un poquito más bajito. Te voy a palabra por favor. Va a pasar por situaciones incomprensibles para ti. Pero déjame decirte algo. Son necesarias. Porque Dios está llamando tu atención No te hablo de una religión Estoy diciendo que Dios está llamando tu atención La solución no es correr La solución es enfrentar lo que viene Y mantenerse firme en su fe En su credo En lo que usted sabe que Dios va a ser como usted Yo no sé como hay personas Bueno, no es que no sepa Es que Han perdido tanto su identidad Estuvieron, o sea, lo que dicen en el mundo O sea, fuera de servirle a Dios Y allí Eran gente valientes que A todos les sacaban el pecho Decían, aquí estoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vienen a los caminos del Señor Y al primer golpe que Que la vida le da Que un momento llega y lo golpea Luego dice, yo no puedo más Bueno, pero si tú no le corriste A ese problema cuando tú no le servías a Dios O en ese momento de rebeldía que llegó a tu vida Que a cada cual de nosotros nos llega un momento de rebeldía En alguna etapa El que no lo desarrolla en la niñez Lo hace en la adolescencia En la juventud O después de viejo ¿Verdad? Usted ve esos actos de viejos de 80 años Buscando muchachitas de 15 Son rebeldías que tienen ¿Usted no ha visto eso? Como una doñita de 60 Cargando con un chamaquito de 25 Esos son rebeldías que Ya dañé el mensaje Pero voy a continuar Se me salió los dominicanos Escúchame Imagínense a mi mamá Doña Eugenia Ya con 50 años Dije que me presente Dije que mira Miguel Este es mi novio con 25 años Pero vieja Recójase Haga su vida Por favor Escúchame Entonces a todos Se nos desarrolla Un momento de rebeldía Ahí ven nuestras vidas Y en ese tiempo de rebeldía Nosotros le damos el frente Le damos la cara A lo que venga ¿Verdad? Entonces cuando venimos A los caminos del Señor En vez de nosotros Darnos cuenta Y ponernos reverde En contra de aquello Que quiere que te aparte Los caminos del Señor Somos permisivos Y le decimos Yo te doy El acto legal Para que tú Entres Te doy cabida Para que entres A mi vida Y tú tomes Las decisiones Que debes de tomar Y no la que Dios Quiere La que yo sé Que debo de tomar Por mi bien Espiritual Emocional Y físico Tienes que levantarte Y darte cuenta Lo valioso que eres Como hombre Como mujer de Dios Y reconocer Que muchas son Las aflicciones Del justo Pero que de todas Esta No librará Dios Dele ese aplauso fuerte A Cristo Que se lo merece Levante su manita Al cielo Y dele gracias Al Señor Aún por las cosas Que usted no entiende Pídele a Dios Que le dé la fortaleza La sabiduría Para seguir adelante Pídele a Dios Que le dé esa fuerza Para usted decir Me he sentido Que no puedo más Pero gracias Señor Porque aún estoy aquí Gracias a Dios Porque Aunque han llegado Esos momentos Que no entiendo nada Y que pareciera Que todo está perdido Todavía estoy aquí Gracias a Dios Por esas situaciones Que estoy enfrentando Cada día Cada mañana Gracias por esa penina Que está ahí Que no me deja caminar En paz Pero que entiendo Que tú la has Utilizado Y la vas a utilizar Como ese punto De encuentro Para una experiencia Personal contigo Creo que este ha sido El mejor mensaje Que he predicado En el año entero Gracias Señor Porque Cada situación Que llega a mi vida Me dice Yo valgo mucho Puedo sobrarlo Puedo hacerlo Gracias a Dios Porque de hoy Me voy a levantar A caminar Como una persona Emprendedora Con nuevas metas Con nuevos propósitos Y penina No es una maldición Penina No es un tropiezo Penina Es la bendición Que me va a llevar A ver mi realidad Y que esa palabra Se cumple en mi vida Gracias a Dios Por lo que he tenido Que pasar Y enséñame A depender Cada día más De ti Dale las gracias A Dios Por eso Gracias a Dios Que me va a llevar A la vez Que me va a llevar A la vez Que me va a llevar Que me va a llevar Gracias a Dios Gracias. 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 Que no ha tenido una experiencia personal con el Señor. Quiero decirte que Cristo te ama. las bendiciones de Dios son aquellas que no añaden tristeza. Y si sientes que algo en tu vida, Dios te lo entregó y te añade tristeza, no es tristeza. Es aquello que Dios permite para que tú escales mucho más de lo que tú has pensado que ibas a poder escalar. Tus planes, tus metas, preséntaselo a Dios. Lo que quieres hacer en tu vida, preséntaselo al Señor. Y dale la prioridad a Dios. Déjame que sea Dios quien dirija tus pasos. Y verás que todo comienza a avanzar, las cosas van a comenzar a florecer. Y si sientes que en alguna área de tu vida estás estancado o estás estancada, comienza a mirarte a ti mismo como persona. Y date cuenta de que tú vales más de lo que alguien quiera poner sobre tu cabeza como presión. Dios te dio su identidad a ti. Su gracia, su poder. Para que seas una persona de bien donde quiera que te desarrolles o te des en pie. Camina con la cabeza en alto que tú no tienes de qué avergonzarte. Pero un aplauso a Dios. Aplausos. Gracias por ver el video.